... ...imágenes idílicas de las playas y calas de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, ante el mar siempre hay que ser cautelosos. Profesionales sanitarios y de salvamento... ...velan por la seguridad de los bañistas durante los días de verano. En la Cala del Morat hay tres socorristas y un enfermero socorrista... ...además del patrón, y se trabaja más en equipo. La zona de vigilancia, el campo de visual tiene que ser más amplio... ...tiene que haber un socorrista siempre vigilando en la silla... ...que está a pie de playa, en la orilla. Luego tenemos el socorrista aquí en la base, siempre tiene que haber uno... ...y el enfermero, en el caso de que haya curas o alguna emergencia... ...y que tengamos que llamar al 112. En esta Cala, las principales atenciones que prestan... ...son por cortes y contusiones. La mayoría de casos son heridas, heridas superficiales, por los cortes... ...mucha gente va a las rocas, a los saltos... ...alguna dislocación de hombro, alguna contusión grave en la rodilla. Hace unas semanas, dos chicas tuvieron que ser rescatadas en esta playa. Tuvimos un poquito de oxígeno, porque había una chica que sí que estaba... ...un poquito más fatigada, que estaba un poco más... ...no despenecida, pero un poquito más apagadita... ...y sí que le administramos un poquito de oxígeno, pero... ...pero poquito tiempo abajo flujo y se estabilizó rápidamente. El año pasado, durante el verano, se atendieron más de un centenar de personas... ...por parte de los servicios de salvamento y sanitarios... ...en las playas, piscinas y embalses de la Comunitat Valenciana. 40 personas fallecieron, de ahí la importancia de extremar las precauciones... ...y por supuesto, hacer caso de todo lo que indiquen los servicios de salvamento. Además, desde que empezó la temporada de verano, el SAMU ha atendido a 16 personas... ...por ahogamiento en la Comunitat. Nueve de ellas han fallecido. Una de las zonas más peligrosas en esta cala es la gruta... ...en la que cada año se practica qué hacer ante un posible rescate. Chicos, la víctima está asegurada, ¿eh? Sobre la alarma suscitada en las playas valencianas... ...por la llegada de la carabela portuguesa, los profesionales tranquilizan. Se trata de ejemplares aislados, ya que no es una especie propia del Mediterráneo. En cambio, hay variedades de medusas habituales en estas aguas. Colaboramos con el Instituto de Ecología Litoral de Alicante... ...realizamos unos partes diarios, detectamos y visamos las medusas, las identificamos. En el caso de que no hayamos identificado a la medusa, el protocolo general... ...sería simplemente lavado con agua de mar y nunca decirle al paciente... ...que se puede duchar en casa con agua dulce, porque en este caso... ...lo que haría sería activar las células urticarias, se expandirían. Y ya depende de la medusa, tendríamos que identificar la medusa... ...se aplica o calor o frío. Recomendaciones y consejos a tener en cuenta para disfrutar de un verano... ...de sol y playa sin sobresaltos.